La vida te lleva por caminos que ni te imaginan A veces me sorprendo triste y que haré yo con mi vida Lo que debo hacer con lo que quiero, lo que quiero tener con lo que tengo Vete tristeza, viene con pereza y no me deja pensar Vete tristeza, tú no me interesas, está sonando la rumba y me llama, me llama a bailar La vida te lleva con sus penas y sus alegrías, es la pasión que te regala sonrisas Ay la vida, ay tu vida, ay mi vida, vive, vive, vive tu vida ¡Vamos a las redes sociales! ¡Vamos! 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 ¡Acá! ¡Acá! ¡Acá no los van a encontrar! ¡Acá! ¡Hijo de puta! ¡Venid a cagarme así! ¡Hijo de mi puta! ¿Qué hacés vos? ¿Qué hacés vos? ¿Mirás? ¡Ayuda un pozo, querés! ¡Pendeja, hija de puta! ¡Pendeja, hija de puta! ¡Tanto cuidarte! ¡Tanto cuidarte para que me vengas a hacer esto! ¡Yo no te abandoné! ¡Yo no te abandoné! ¡Como si me abandonó tu padre! ¡Adiós! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Caminá, caminá y rápido. Caminá, caminá y rápido. Caminá, caminá y rápido. Caminá y rápido. Caminá y rápido. Caminá y rápido. Caminá, caminá y rápido. 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 Caminá, rápido. Caminá y rápido. Caminá y rápido. Pésame de 30 kilos. ¿Qué estás haciendo? ¡Para, para, para! ¡Que sí! ¡Para, para! ¡Que sigo siendo la misma calentuna de siempre! ¡Para, para un poco, para! Contábelo, mirá. Ah, bueno. Mirá, mirá, mirá. Te lo merecía. Hija de puta. Te quedó lindo, ¿eh? Hija de puta que se va a hacer. Pasamos sin irse el hogar. Y no me parece ni ser el hogar. Chicos, ¿no es tu marido? ¿Qué pasó? ¿Se me sacó? Se fue. Y su poco era nuestro. Una vez me dijo que si lo cagaba no le veía más el pelo. Y no se lo vi más. Un muchacho de palabra. No te podés quejar, cumplió. Que se vaya la reputa madre que lo remil parió. Que termine debajo de un camión. Que lo atropelle un tren, mirá. ¿Estás sola? Por acá, ¿verdad? ¿Qué onda? ¿Oviste a alguien por acá? ¿No? Decime, ¿no te gustaría que me quedes? Así, con vos. Y si pintamos un laburo... De 10. ¿Si querés? ¿Sí? Laburo, va, eh. Pintamos la raya de cal de la cancha, lavamos la camiseta, levantamos la mugre cuando hay partido. Si querés, hablo con la gente del club. Y hablá con los dirigentes, hablá. Si hay que pintar rayas, es pintar rayas. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hola, chicos. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Bien? No, bueno, así estará. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tu vieja no está nada bien? No, está bien. ¿O qué? ¿Cómo bien? Sí. Encima van a vestir un chabón en casa. ¿A quién me metió ahora? Uno estuvo preso. ¿Y vos cómo sabés que estuvo preso? No, los escuché. Vámonos a la mierda, Mauro. ¿A dónde? No sé, a cualquier lado, pero juntos. No miran la tele cuando comen ustedes. No andan. Con la nena no, se acostamos temprano, así que ¿para qué la vamos a hacer arreglar? ¿No? Bueno, mañana llevo al ganar, entonces. Y se va a quedar a vivir acá. Ah, bueno. No trata de caerte bien, ¿no? ¿Estás feliz? Y sos así de simpática nomás. ¿No tenés nada para decir vos? ¿Eh? Luis y yo nos conocemos hace muchos años. Salimos. Sí, fuimos novios. ¿No? Después nos peleamos y lo conocí a tu papá. Después tu papá se fue y... Y Luis volvió. Luis se va a quedar a vivir acá. Si te gusta bien y si no, también. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya empezamos? ¿Viste que cargás la tele? Si no te calentás. Y si no te... Pues. No te calentás. Tampoco. Sí, tu papá. Sí. Sí. No. No te calentás. No. No te calentás. Sí. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ay, me dieron una gana de fumar. ¿Querés cigarro? Allá adentro. No me lo vas a buscar, lo paso. ¿Está viciosa? ¿Eh? ¿Eh? Igual el vicio que más te gusta. ¿Y que más me gusta? Sí. Un macho que me coja siempre. Que nunca diga que no. ¿Qué? Bueno. ¡Gracias! 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 ¿Esto sí? No, bueno, es acá tampoco. No hay fotos del tipo. No está. Pero es él. ¿Cuántos Luis Aleve puede haber? No, sí. Igual yo no entiendo qué querés hacer vos, porque tu vieja ya sabe que el tipo estuvo preso. No por violador. ¿Y entonces qué vas a hacer? ¿Lo vas a denunciar? No. No, se lo voy a decir a mi vieja. ¡Déjenme, putas! ¿Qué mierda querés? ¿No me querés ver bien? ¿Qué mierda te pasa? ¿Qué querés? ¿Que este también se vaya cuando se fue tu viejo? ¿Qué querés verme amargar? ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! 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 ¡Te podría haber echado la mierda! ¡No! ¡No, no! ¡Anonche me miraba! ¡Mientras vos dormías! ¡Yo lo escuché respirar! ¡Se estaba tocando! ¡No! 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 ¡No te preso por violador! No vuelvas a repetirlo porque te voy a cagar a palo. ¡No! ¡No creeme! ¡No! ¡No creeme! ¡No te das cuenta que él me dijo que estuvo en cana! ¡Él me dijo que estuvo en cana! ¡No me mintió! ¿Vos sabés lo que es cagarse de hambre? ¡Este tipo se estaba cagando de hambre porque no tenía laburo! ¡Y entonces se la jugó! ¡Y hizo parar y se cagó a tiro! ¡Eso pasó! ¡Eso es lo que te dijo a vos! ¡Pero es mentira! ¡Sanir ramando porque te voy a moler a palo! ¡Trona hija de puta! ¡Huerfana! ¡Escucha de tu madre, negro! ¿Vos estuviste en cana porque violaste una mina? ¿Y? ¡Que si sos violador! ¡Eso te estoy preguntando! ¿Pero qué te pasa, polaca? ¡Por favor! ¿Qué te pasa? ¡Pero estás loca! ¿Vos qué mierda estás diciendo? ¿Vos tenés algo que es un violador? ¿Tenés algo que es un violeta? ¿En la tumba? ¿Sabés qué es algo? ¿En la tumba con los violetas? ¿Vos tenés idea? ¿Qué mierda te pasa, polaca? ¡Por favor! ¡Eh, no, pará! ¡Te pegaste y saqué comida! ¡Yo te dije, te dije, te dije, te expliqué! ¿Por qué me guardaron? ¡Te lo dije, yo te lo dije! ¡Está bien! ¡Lo que pasa es que la pendeja me quemó la cabeza! ¡Ah, la pendeja te quemó la cabeza! ¿Sabés qué? Si vos tenés problema con la pendeja te reglas porque yo no tengo nada que ver con la pendeja ¿Está claro? ¡Está claro! ¡Está bien! ¡Quédate tranquilo! ¡Quédate tranquilo! ¡La concha, me voy a la mierda! ¡No te vayas! ¡¿Hasta dónde te vas?! ¡Esas pendejas son los que se vencen ahí en aviones! ¡Esos que se ponen hijas de puta! ¡Pará! 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 ¡Pará Mauro! ¡Txterquina... Tranquilo... ¡ Tranquilo! ¡Mauro! ¡Pará! ¡Pará Mauro! Me quiero coger Mauro Tranquila Tranquila Hola Hola, Mauro, dejame ¿Escuchás? ¿Lo escuchás, pendejo? ¿Lo escuchás? Volá, 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 volá Mami está preocupada Por eso vine ¿Estás bien? ¿Y ese pendejo de mierda? Te llenó la cabeza contra mía, ¿no? Tienes que fijarte con qué te juntás Fíjate Son soretes ese pibe De verdad te pagaron terrible, ¿eh? Es lo que dijiste tu mamá Igual ya aclaré todo Hablé con ella y entendió Así que vamos para casa, dale ¿Qué me provocas, hija de vida? No, 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 no Chost, chichichichichichichichichichichichichichichichichichichicha ¿Qué te gusta? Mie, 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 mie , mie, mie ¿Estás bien? ¡Para, porfa, 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 porfa! ¡Shh! 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 ¡Qué linda! ¡No se sientan bien! ¡No se sientan bien! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Está hermosa! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Mira, las atrovas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Queda todavía un montón! Bueno, fíjense. Bueno. Vení. ¿Me perdonás? Por lo de ayer me fui al carajo. Estuve mal. Estuve... ¿Qué pasa? ¿No te pasa eso? No. ¿No? ¿Qué pasa? Nada. No, nada. Claro, dale. No me decís. ¿Qué... ¿Qué pasó? ¿Te hicieron algo? ¡Me pegaron! ¿Qué? ¡Sigue ahora de pegar los dos! No, no, no. A mí no me parece que te vas a tener que ir de esa casa. No te podés quedar ahí. Ayúdame. Sí, sí. Vos decime cómo. ¿Qué hago? Venís conmigo. ¿A dónde? No, no, no nos podemos ir. Vos sabés que no podemos. Bordo, ¿me venís a ayudar acá? Sí, sí. Me bancás un segundo. Te siento que no. Ya. ¿Qué pasa? Sí. Sí, pero usted está empantallando, boludo. ¿Por qué no...? Se va con el F8. Ahí está. ¿Ves? Es fácil. Es eso. Por favor, créeme. ¿Con qué me vas a venir ahora, pendeja? ¿Eh? ¿Me querés volver loca? ¡No! ¡La otra noche cuando me empujas! A ver. ¿Qué me vas a decir? ¡Que me escogió! ¡Hija de puta! ¡Me puso contra la pared! ¡Se me subió encima y me escogió! ¡Y me dijo que si te lo contaba, me iba a matar! ¡Pero te voy a matar yo, hija de puta! ¡No, no! ¡Me prefiero que me mates a que no me creas! ¡Como mierda te voy a creer esto! ¡Me escogió! ¡Y lo voy a denunciar a la policía aunque vos no me creas! ¡Te lo voy a matar, pendeja del orto! ¡Me escogió! ¡Te lo voy a matar, pendeja del orto! ¡Me escogió! ¡Me escogió! No hay nada, no hay nada. ¡Vamos a la hora! ¡Vamos a la hora! ¡Ahora! 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 ¡No! Tranquila, 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 bueno, si vos no sos buchona, yo te voy a ser buchona, ¿no? 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 Claro que no. ¡Uy, cómo te voy a coger! ¡Sí, te voy a recoger! ¡No, no, no! ¡Otra vez! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah! 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 ¡Ah, el negro! ¿Cómo no va a marchar? ¡Eh, Chepa! ¿Silvia Mazzone? ¿Sí? Me va a tener que acompañar. ¿Por? ¿Sí? 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 Señor. Quiero de verdad. ¡Ay! 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 ¡Hijo de puta! ¿Me provoco? ¿Por qué me hiciste esto, hijo de puta? ¡Hijo de una gran puta! Está viva. ¿Me escuchaste? Está viva. ¡Ay! 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 ¿Estás seguro de lo que dice? Dígame una cosa, ¿a dónde le enterraron? ¡Gracias! 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 Las pastoras dicen que Dios perdona a todos, pero yo no... no lo creo. Se muevió un poco, ¿eh? Se mueve, patea, ¿eh? Uy, ¿te escuchó? Sí. Bueno, bueno, no la subes tanto que te va a salir maricón, el ahijado. Patea, ¿eh? Pasa que, viste, María que recién parió, no sé, dejarla sola. ¿Para qué cosa chiflá? Yo te la cuido. ¿Sabés lo que me dijo la Silvia? ¿Qué? Que mi marido se había venido a vivir con vos. ¡Andá! La gente dice cualquier cosa. ¿Puedo pasar? ¡Pasa! ¿Y María? Está bien. No estaba esperando a Víctor. No estaba. Las cornudas son las últimas en enterarse. ¿Qué hablan? ¡¿Qué mierda te pasa?! ¡Esqueroso! ¡María! ¡Shh! ¿Qué pasa? Es indudable que Dios no lo perdonó. Porque si no hubiese perdonado... Yo... Me podría olvidar de lo que hice. ¿Ese martillo? ¿Eso? ¡Es de mi casa! ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? No me puedo olvidar ni un solo día de lo que hice. Ni un solo día. ¡Ese hijo de mi marido! ¡Suéltalo al pie! ¡Suéltalo! 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 Vos sabés que Dios me va a perdonar.